Pasan rápido, no Fantástico, dramático, te absorbe, te denominas fanático La pantalla que te deja hipnotizado y mamaniático Paranoico, antipático Entiéndeme que la vida ya pasa El camino se acorta y nadie sabe lo que pasa Avanza o retrocede, pero siempre algo pasa Cada instante se respira y la experiencia ya se guarda Entiéndeme que no se puede Detener el tiempo y jugarás en el rey Solamente tienes lo que te corresponde Ven calma si tu calma ya bien no te responde